Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Miren, este día nos dirigimos hacia un lugar que se llama Pichpar Peller, son unas cascadas que se encuentran en el cantón de Uri, se encuentran en el cantón de Berl y pues la verdad es que es un lugar muy bonito, les voy a mostrar algunas imágenes y ya les muestro esta aventura, pendientes. Y bueno, hemos llegado a Gisbach y bueno miren, si observan la nieve está super alta amigos, flipan también, contento aquí en la nieve, disfrutando, saltando como loco y básicamente esta es la caminata que vamos a hacer, exactamente, wow, qué bonito, eh, vamos a dar toda esa vuelta, está bonito el parque, eh, no entiendo mucho pero, ah, sí, aquí está en inglés, dice, welcome to a war until itself, surrounded by mountain, bueno, se lo voy a dejar aquí para que pueda leerlo, tranquilamente y póngale pause, y uff, qué bonito el lugar, ya les voy a mostrar más acerca de este trip, y esto es RealTrips amigos, yeah, uff, hola papá sabeis, yo te amo, no entiendo mucho el miedo y tenéis vamos a ir primero a las cascadas y después vamos a ir a allá arriba tal vez ya le vamos a mostrar algunos miradores allá arriba pero primero vamos a la cascada wow miren amigos que genial se ve increíble ok aquí hay que tener cuidado porque está listo es súper listo wow miren qué bonito qué espectáculo con una cascada congelada y una montaña ya les muestro más imágenes de cómo va esto pasó flip tenía miedo de pasar miren qué bonito una cascada genial y pues nos vamos a tomar una foto aquí de fondo y de allá venimos miren ahí va el camino vamos a seguir caminando por como una hora quizás más o menos unos 40 minutos y vamos a disfrutar de esa caminata en este lugar tan bonito con los objetos estos real trips y mire también quería invitarlos a que pues nos siga verdad en nuestras redes sociales instagram facebook para que esté pendiente de nuestras aventuras en tiempo real allá va flip de escalando la montaña ya digamos guau y miren amigos nos encontramos en plena nieve y allá está la cascada estamos arribando y hay una hermosa vista una increíble vista de las cascadas congeladas cascadas congeladas señores que frío pero vamos a seguir subiendo les sigo mostrando más arriba cómo va este recorrido con un hermoso castillo allá de fondo y 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 Podemos ver lo duro amigos que es caminar en la nieve, más con un papachoso en el hombro, pero para Flip es un juego divertido y energía la de los perritos amigos, por eso si usted tiene chuchitos grandes, sáquelos a pasear, cómprele peluches para que los rompan y que no les rompan los muebles ni las casas. Miren amigos, está completamente endemado, tenemos una excelente vista, miren que increíble, vamos a ayudarle con los papachosos a la mamá de Nicole, a Mónica. ¡Hola! ¿Si? ¡Yeah! Vamos. Pero miren que bonito, vale la pena la verdad, la caminada, muchísimo. Estaba planeando ir hasta arriba de la montaña, pero definitivamente está muy difícil la nieve. Y aquí como podemos ver están cayendo distintos fragmentos, puede ser que de nieve o de rocas, así que estoy en un lugar peligroso, mejor me voy a ir, voy a regresar otro día. Voy a ir al otro lado a ver el atardecer o algo así y les muestro el lago más tarde y algunos detalles históricos, ¿verdad? ¡Yeah! Continuamos con la lectura. Creo que se quema. Y miren amigos, estamos en el lago Princese. ¿Cómo es? Princese. 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 El lago Princese. Miren que bonita vista, estamos haciendo unas salchichas, van a quedar buenas. Cuesta hacer fuego aquí amigos por el calor, por el frío, pero sí que ayuda el frío, el fuego bastante. Miren que bonito. Y bueno, vamos a continuar viendo el atardecer acá. Ya les muestro algunas imágenes del atardecer hermoso. Allá está la luna y estábamos justo allá al otro lado donde ven aquel castillo. Vamos a ver qué tal se ve el atardecer en este lugar hermoso. Bueno, ya les continúo mostrando más. ¡Wow! Miren cómo quedó. Está rica, eh. Una salchicha con pan de chalabrasas por Nicole Liederhauser. ¿Qué tal? ¿Te gustó cocinar? Sí, claro. Excelente. Típico suizo, ¿verdad? ¿Con cómo? Un gran frío. Mucho frío, ¿verdad? Así que miren qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, los voy a dejar amigos con estas imágenes de fondo. Aquí de este hermoso lago. Quiero decirles que si les gusta lo que ve, que se suscriban a nuestro canal. A nuestras redes sociales, Instagram. Y que activen la campanita de las notificaciones para saber cuando subimos los nuevos videos, eh. Así que esta es la aventura de RealTrips. ¡Saludos! ¡Yeah! Woooo! 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 3 2 4 4 5 6 5 6 Gracias.